El Consejo Escolar, trataré también sobre este asunto. Veremos también qué será el Consejo Escolar en sí mismo, quién lo compone, qué competencias tiene, cuál es su régimen jurídico, a qué estatuto jurídico se atiene, si nos da tiempo, y luego, finalmente, las comisiones. El Consejo Escolar es un órgano colegiado de gobierno donde participan todos los sectores de la comunidad educativa. Su régimen jurídico está regulado también por el reglamento de organización y funcionamiento de los centros y realmente se renueva mediante un proceso electoral. ¿Quién lo compone? En este caso, como pertenezco al Instituto de Educación Secundaria de Requena, lo he personalizado o especificado también en nuestro Consejo Escolar. La dirección o lo que sería el presidente lo ejerce el director del centro. El secretario del consejo es, en este caso, nuestra secretaria del centro, que tendrá voz, pero no voto. A su vez, también participan las jefas de estudio de la ESO, de secundaria y bachillerato, y la jefa de estudio de ciclos, que, como veremos más adelante, realmente tiene voz, pero no voto. El representante del ayuntamiento es el concejal, en este caso, el teniente de alcalde del actual equipo de gobierno. Los representantes de Madres y Padres son cinco representantes, de los cuales uno de ellos debe pertenecer al AMPA. El alumnado está representado por cuatro personas, una de ellas puede ser de una asociación, que en este caso no ha lugar. El profesorado tiene siete representantes, elegidos libremente, y el personal de auxiliar de administración y servicios tiene un solo representante. Aquí cabe también decir, cabe destacar, que el alumnado puede participar a partir del primer curso, pero en los dos primeros no puede tampoco tomar parte de lo que sería la elección del director. Y la jefatura de estudios de formación profesional, como he dicho antes, tiene voz, pero no voto. Los centros también que impartan formación profesional pueden incluir también representantes de organizaciones empresariales que tendrán voz, pero no voto. A su vez también, los que tengan también unidades específicas de educación especial, incorporarán también a su consejo escolar un representante no docente especializado en apoyo. ¿Quién lo compone? Pues realmente, como veremos, puede participar, pues realmente cualquier organismo de manera consultiva, si realmente está relacionado con el tema que se va a tratar. ¿Qué competencias tiene? Pues tiene como competencia principal proponer directrices para la elaboración del proyecto educativo de centro, de gestión, de organización y funcionamiento de lo que sería el propio centro a través de las normas y luego la programación general anual. Además también de los distintos programas propios que tenga el propio centro. Y a su vez también debe conocerlos, debe también evaluarlos y proponer y hacer propuestas de mejora. A su vez también tiene entre sus competencias promover el uso social y académico del valenciano y velar también porque el entorno, tanto las instalaciones como lo que sería también la participación en los distintos órganos consultivos y demás y la vida social del centro sean accesibles a todo el mundo. Y esto también tiene como centro lo que serían esos principios inclusivos que deben figurar en el proyecto educativo. A su vez también debe valorar lo que sería la programación general anual del centro y valorarla a final de curso. Y aprobar también lo que serían los presupuestos, ese proyecto de presupuesto, supervisar su ejecución y aprobar también la cuenta anual cuando realmente se rinda cuentas en el Consejo Escolar Económico de enero. A su vez también debe promover y conservar lo que sería y mantener las instalaciones del centro a la vez también que su equipamiento. Debe también valorar las candidaturas a la dirección de los centros y participar también en la selección de la persona que ejercerá la dirección del centro, a su vez también como su proceso de cese. Proponer si se procede la revocación del titular, del director, que debe contar también, primero tiene que estar perfectamente motivado y debe contar con dos tercios del total de los miembros con derecho a voto. Y a su vez también proponer las medidas que favorezcan también la igualdad y convivencia en los centros, así como su respeto a la diversidad. También debe participar en lo que sería la resolución de conflictos de convivencia a través de la comisión de convivencia, como veremos más adelante, y promover acciones para la prevención también de ese tipo de incidentes. A su vez también debe favorecer las buenas prácticas del buen uso de las TIC, velar por lo que sería su implantación y por la protección de datos. También se debe informar sobre la admisión del alumnado, colaborar con otras entidades, públicos o privadas, ya sean administraciones locales, otros centros educativos u organismos privados. Y luego también analizar y valorar el funcionamiento general del centro, contemplar también su evolución, la evolución del rendimiento escolar, y valorar también esos resultados de las evaluaciones internas y externas. A su vez también como proponer aspectos que se puedan mejorar en la gestión. También debe determinar la participación del centro en actividades socioculturales, deportivas y recreativas, a través de la comisión de extraescolares. Establecer también criterios y actuaciones de una relación fluida entre todos los órganos, entre todos los integrantes también del consejo escolar y todos los sectores de la comunidad educativa. Y a su vez también proponer iniciativas para promover el uso de la página web, la difusión de información y la producción digital. Así como servir de apoyo a las distintas comisiones que más adelante veremos. En cuanto a las competencias del consejo escolar en lo que serían los ciclos formativos, pues analizar la inserción laboral, informar también sobre esos convenios de colaboración con empresas e impulsar lo que serían las relaciones con los centros de trabajo vinculados a las distintas familias profesionales. En cuanto a su régimen de funcionamiento, pues la sesión también se designará una persona entre las integrantes que realmente se impulse esas medidas educativas de fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a través también de la coordinadora, por ejemplo, de la coordinadora de igualdad en nuestro caso. Y el consejo escolar se reunirá mínimo una vez al trimestre. Se debe convocar también con un plazo de 10 días naturales y deben, por lo menos, deberá al menos haber un tercio de los miembros de lo que sería este consejo escolar. Aparte también de las reuniones de inicio y final de curso. Las reuniones también de urgencia que se convoquen, pues deberá tener 48 horas de antelación. Sin embargo, las ordinarias tienen que ser en un día útil, que sea un día hábil, perdón, se llevarán a cabo también fuera de la jornada escolar y la asistencia en un principio es obligatoria. Aquí es lo que he comentado antes de lo que sería la antelación mínima de una semana. Y solo se debe tratar aquellos asuntos que figuren en la orden del día de la convocatoria. Se podrán realizar convocatorias extraordinarias con 48 horas, como he dicho antes, y se podrá convocar por correo electrónico u otros medios digitales que se tengan en cuenta. Para que sea la constitución válida, se requerirá al menos de la presencia del presidente, es decir, del director, de la secretaría y más de la mitad más uno del total con derecho a voto de los miembros. El régimen de funcionamiento adoptará también esos acuerdos, en los casos de que sería la revocación del director, la aprobación del presupuesto o el proyecto lingüístico de centro con dos tercios de los miembros. De todo esto se levantará acta, la secretaria en este caso levantará acta, habrá un libro de actas que podrá ser electrónico y se podrá también grabar estas sesiones del consejo escolar, pero no compartirlas, para que se pueda transcribir también su contenido. El extracto también de los acuerdos adoptados se podrá publicar en la página web y en el tablón de anuncios y se pondrá a disposición también del claustro. En cuanto a lo que sería lo que he comentado antes, se puede grabar también para certificar lo que sería el contenido también de estas reuniones. Se levantará acta que debe aprobarse también en cada reunión y luego directamente esas certificaciones de los acuerdos estarán emitidos con la anterioridad suficiente para que lo puedan consultar los distintos miembros del consejo escolar. El régimen jurídico es realmente que las personas electas no estarán sujetos a ese mandato imperativo. Las decisiones que se tomen se informará también a todos los sectores de las personas representadas y se atendrá también a ese estatuto de los representantes.